y dames y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre de seleconce aquí su servidor israel vale y que más vamos a darle inicio hacia todo lo que se vivió a cabo en la en el evento pasado de la arena roberto paz pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta noche en esta tarde y pues ahora sí que estamos iniciando con todo estamos arrancando hace unos instantes estábamos regalando principalmente unos boletos para el próximo evento de la arena verdugo nazi recuerden que solamente es cuestión de responder dos preguntas sin embargo sería no en esta transmisión sino que en la transmisión pasada por si en todo caso se quieren llevar cinco boletos para llevar a toda la familia pues ya se la saben ahora sí que hoy por hoy vamos a disfrutar de lo que se vivió a cabo en la arena arena roberto paz y en esta ocasión nos está acompañando el buen jose daniels cómo estás contigo te encuentras iniciamos este gran evento de la arena roberto paz y así vemos el ingreso del mismo yacusa que va a tener la oportunidad por el campeonato rudo era lo que el actual campeón es el mismo magno y aquí va llegando desde la ciudad de méxico este luchador el mismo osiris ahí estamos viendo a osiris ingresando al cuadrilátero ingresa rápidamente el público solamente se encuentra se encuentra solamente sorprendido ahí estamos viendo cómo está ingresando este muchacho el mismo magnum al cuadrilátero que hoy por hoy aquí en la arena roberto paz es un luchador bastante querido pero hoy vemos cómo ha tomado la ventaja pues de acomodarse una vez más y regresar por un título más a la arena roberto paz y aquí vemos cómo está luciendo este campeonato que le quitó al mismo rey tritón y así es como comenzamos esta triple amenaza y acusa osiris y el mismo magno tres distintos luchadores uno de japón uno de la ciudad de méxico y uno del mismo guarajara jalisco esto se va a poner bastante interesante jos daniels porque hace unos instantes me acabas de robar las palabras eso mismo iba a decir pero hoy por hoy estamos viendo cómo los acaba de sorprender con esa tremenda filomena estamos viendo siris cómo está tomando la oportunidad después del impacto que le acaba de dar en todo el rostro hacia el mismo yacusa estamos viendo cómo se están poniendo de acuerdo al parecer dos talentos o bueno mejor dicho dos luchadores de aquí de méxico están demostrando directamente se están yendo directamente hacia el mismo yacusa a un luchador que viene desde japón fíjate que en esta lucha estamos viendo algo sensacional que es algo diamativo el campeonato rudo en el g donde vamos a ver las capacidades de diferentes luchadores que más por este campeonato vamos a ver inmediatamente cómo viene osiris volando entre las fuerzas brincando esa que la habilidad que está cargando pero muy mal no trata de detener con esos golpes pero vemos esa huracarana que busca las espaldas planas y yacusa viene con esa patadita para entretener un poquito el conteo del mismo el refri ahí estamos viendo rápidamente cómo lo va a culminar y lo quiere culminar lo está sorprendido con ese suplex y así espera espera tan solo lo detiene lo detiene lo tiene levantado y así es como tan solo lo acaba de depositar en el centro del cuadrilátero el mismo yacusa hacia el mismo siris como tú lo comenta vamos a ver inmediatamente cómo busca ese suplex lo lleva derribadamente hacia la lona espaldas planas 1 2 y el conteo que casi toca 3 casi toca 3 y el mismo petardo dice solamente fueron dos segundos así es no entiende pero creo que va a entender muy bien con señas obscenas espera jostán es tan solo con señas porque recuerda que él no entiende español lamentablemente apenas se está adaptando apenas le está como dirían agarrando la maña al español y pues ahora sí estamos viendo cómo se está pasando de esquina a esquina se acaba de equivocar lo 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 toma ahora sí que lo impacta con esa j slip y rápidamente sale con ese impacto en todo el rostro magnuta solo lo acaba de acomodar una vez más está está tomando vuelo rápidamente viene y sale con sus patadas en cascada ya que recordar a todos los aficionados que nos encontramos a través del chat en vivo usted puede comentar y reaccionar sobre este evento que estamos viendo por parte de la arena roberto paz n wg y que más ayudas a comentar desde qué lugar usted nos está viendo desde qué lugar de la de la colonia del municipio del estado de la república mexicana en qué lugar de la república mexicana usted nos estaba viendo ayúdanos a comentar muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando arena roberto paz ahora sí que estamos viendo grandes sorpresas ahora vamos a ver quién se va a llevar ese campeonato a casa ahora sí que tus predicciones jos dan es algo que tú quieras comentar yo pienso que limos iris merece ese campeonato desde el momento anterior en guanatos harco cruz pero vamos a ver inmediatamente cómo viene el mismo yakuza los lleva inmediatamente y espaldas planas pero está invirtiendo la inversión la variante de su movimiento espera algo terrible para limos iris espera 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 así es como tan solo tremendo tu puente olímpico que lo está sorprendiendo 1 2 y casi casi así es como tan solo el mismo magno ingresa al cuadrilátero para poder interrumpir ese conteo y creo que sí creo que estamos viendo pues nada si menos algo muy difícil por el mamá no a la mejor estamos viendo que un mano a mano es una lucha más difícil de lo que estamos viendo pero la triple amenaza en cualquier momento puede suceder que el mano se distraiga un poquito y que más yakuza grana osiris porque es una triple amenaza tres luchadores que están disputando un campeonato que es el campeón el mismo magno tremenda tremenda hot slip que le acaba de comentar acaba de conectar así es como tan solo continuó las acciones que es lo que está pasando al parecer magnum tiene a dónde escoger al parecer está pidiendo permiso para volar está pidiendo permiso llega sale entre la primera y segunda cuerda así es como tan solo siris lo recibe con esas patadas en cascadas lo acaba de impactar al mismo yakuza y también sale con tope pero entre la segunda y tercera emocionantemente lo que estamos viendo el pulso de mis manos está a todo dar de la lucha libre vamos a ver inmediatamente cómo está tratando de engañar al mismo yakuza pero va a buscar ese amor bueno más bueno más ahora sí que el público solamente toma su sana distancia yakuza al parecer no se lo esperaba este muchacho que viene desde japón y así es como tan solo siris lo recibe con esas patadas en cascada o siris está pidiendo permiso así es como están solo sale con ese tope conmigo vemos como lo acaban de recibir en n de o tan solo se queda bastante feliz de lo que están viendo yo creo que sí creo que el mismo n de o se ha quedado inédito después de lo sucedido de esta noche vamos a ver cómo va a dar de conclusión esta lucha y que más aquí dice el elote malvado dice un saludo del lote de la nueva cara de la lucha libre a la orden para trabajar con ustedes en la única arena que me falta de ir ya estuve en la coliseo del consejo mundial lucha libre y la jalisco y con triple a muy bien al parecer qué bueno qué bueno que que has tenido la oportunidad ahora sí que no no a cualquier persona les dan esa oportunidad y la verdad está súper bien yo creo que sí una gran oportunidad que pronto te veremos si estarás en las pantallas de lucha libre selecón se probamos inmediatamente como yakuza está un poquito tambaleando después de mario se le ha aparecido el nuevo monstruo de la zona 23 hoy en día en la actualidad el mismo osiris vamos a ver cómo yakuza lo llevan con ese derechazo lo conecta duramente el mismo osiris y vamos a ver cómo osiris una vez más va a tomar la ventaja y lo derriba así wow tremendo tremendo así es como tan solo lo está sorprendiendo con ese enganche osiris está dominando arriba el cuadrilátero uno contra los dos contra uno pero osiris osiris es como si fuera dos y así es como estamos viendo que dice uno dos pero nada ni uno de los dos se termina el conteo tan solo se están resistiendo aquí dice marisol niurka dice debo de conocer a yakuza es un luchador maravilloso aquí están comentando a través de youtube a caray pues a lo mejor pues yo digo que no te pierdes de mucho porque no sabe hablar español pero si sabes japonés pues a lo mejor yo sí yo digo que sí japonés lo sabe manejar muy bien el lenguaje pero vamos inmediatamente como lo lleva el mismo magno yakuza creo que estamos viendo algo espectacular como el magno ha dividido a como dominado los castigos para osiris yakuza ve nomás como lo está sorprendiendo lo tiene lo tiene le está diciendo que si se rinde no se rinde así es como tan solo siris toma las cuerdas magno va directamente hacia yakuza así es como inicia el conteo que dice uno dos y hay casi 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 se acababa todo esto fíjate lo que estamos viendo creo que el mismo magno se está preguntando qué tengo que hacer creo que ambos ambos luchadores están poniendo al 100% de esta lucha y qué más creo que algo espectacular que estamos viendo sobre esta lucha el mismo siris quiere llevarse el campeonato a la zona 23 y también yakuza pues al nuevo japón new happen pro wesley que se está resistiendo ambos los tres luchadores están resistiendo a los castigos que estamos viendo que va a suceder vemos cómo lo lleva el balance hacia el esquinero yakuza lo lleva con ese tremendo lazo también busca para los iris se acaba de comer al esquinero el mismo yakuza así es como tan solo lo conecta con ese derechazo rápidamente jos daniels rápidamente estamos viendo las acciones magnum viene viene rápidamente sale lo acaba de intervenir ve nomás como tan solo inicia el conteo que dice uno dos y número casi número tres pero qué pasa el petardo está contando pero muy lento vamos petardo vamos inmediatamente al contra tres uno dos y nada se acaba de resistir me estoy comiendo las uñas de los mismos dedos la emoción que está dando la espectacularidad de la lucha osiris creo que está tomando la mejor conciencia y mentalidad creo que la preparación mentalmente también sirve en la lucha libre vamos a ver cómo su rival están buscando cómo terminar esta lucha emocionantemente vamos a ver inmediatamente cómo osiris y el no yakuza están tratando de poder rival no campeón campeón de rudo en el que el campeón completo de la empresa pero vemos cómo le sigue castigando derechado tras derechazo vamos a ver cómo yakuza está haciendo una variante parecida a lo que hizo el no magno y el duelo de raquetazos raquetazos tras raquetazos que estamos viendo jos daniels hoy por hoy al parecer le está dejando tambaleado al mismo yakuza así es como tan sólo lo está posicionando ve nomás tan sólo lo está tomando con ese crucifijo pero tan sólo también se está yendo directamente hacia el mismo magno sorprendiendo con esa variante de cangrejo pero lo va a aplicar con esa campana y así es como tan sólo está aplicando doble castigo que es lo que estamos viendo campana estamos viendo también el crucifijo brutalidad es lo que estamos viendo en todo su resplendor 1 2 y casi número 3 esto es va a estar bastante sorprendente jos daniels como tan sólo el mismo yakuza pudo contra los dos emocionantemente lo que acaba de ser muy acusa pero vamos a ver cómo si les va a tratar de volar ahora sí con ese 4 50 duramente hacia el mismo cuerpo yakuza 1 2 nuevo campeón vamos a tener nuevo campo ahí lo tienes creo que estamos viendo la eliminación de yakuza ahora sí va a ser mano a mano entre ya el mismo osiris y al mismo magno y puede ser que tendremos nuevo campeón esta noche espera espera jos daniels ahora sí que yo me emocioné por un instante dije ya osiris y desde hace al momento de que al momento de que habíamos visto esta lucha dije osiris va a ganar osiris va a ganar y así es como tan sólo casi se acababa esta lucha pero ahora sí que se va a definir en todo esto en esta siguiente caída se va a definir viene con esta patada de cabrito lo detiene con patada de bloque te vemos una vez más como lo derriba una vez más a su oponente ahí lo tiene tremenda hot slip duramente en la cabeza y ahora sí vamos a ver el conteo de tres del nuevo petardo 1 2 muy lento este conteo vamos a ver cómo la sensación que siente el nuevo magno de que no perder campeonato entre los sirios y magno ya se trae ese reto desde guanato jerko cruz ha que recordar que estos aficionados que han pedido la lucha entre osiris y el humano hoy se acaba de hacer y un saludo para pedro coronado luis que nos salió a través de las transmisiones de lucha en el 11 y le recordamos a los aficionados que nos encontramos en el chat en vivo allí nos a comentar desde que el lugar usted nos está viendo y ahí lo va a llevar lo va a llevar wow ball driver hacia el mismo magno ahí estamos viendo que dice el conteo que dice 1 2 y qué pasa qué pasa con el petardo cuéntale cuéntale rápido petardo qué está pasando con el petardo no sé si el mismo petardo tiene decisión de que uno de los luchadores pues que se lleve la victoria y él y la lucha de esta noche pero vamos a ver inmediatamente cómo sirios lo llevan con esa desbocadora con esa balanza hacia adentro con el atro y ahora sí esto puede terminar para el mismo magno 12 y el conteo que está a punto de terminar y así va a terminar y nada sí casi esto se está poniendo sumamente cardíaco joss daniel ahora sí que cada luchador está dando lo suyo obviamente quieren llevar ese campeonato a casa no solamente la victoria sino también el campeonato porque no y estamos viendo cómo siris va a continuar con los castigos hacia el mismo magnum yo creo que si vieron los reguetazos tu opinión sobre el mismo siris y el mismo magno querido israel bala tu opinión sobre estos luchadores que están dando pues en lo mayor de esta lucha la mayor resistencia por este campeonato los aficionados como están gritando vamos os ire vamos los ires por primera vez llega la roberto paz el mismo siri para enfrentar magno ahí lo lleva de lado a lado de costa a costa vuelve una vez más lo lleva latigazo entre las cuerdas vamos a ver lo sorprende con esas patadas así es como tan solo rápidamente está tomando una vez más ese impulso con las cuerdas las utiliza y lo derriba con patadas y ya ahora sigue como tú lo comentabas joss daniel pero así que esta lucha va a estar bastante reñida porque anteriormente habíamos visto como el mismo magnum se había ganado ese campeonato con sudor sangre y lágrimas casi casi eso sí hemos visto como le ha sepultado esas estacas duramente en el pecho al mismo siris la gran recuerdo que el perro guayo dejó así como la lanza saquetecana así vemos que sigue reteniendo el campeonato el mismo magnum sigue siendo el campeón rudo en el lujo ese magnum ahora sí que lo que defendió defendió bastante bien su mismo campeonato y pues venga ahora sí que estamos viendo como magnum está tomando aire o siris después de unos instantes después de haber sido culminado ahí estamos viendo chambelán en pantalla también está pasándole su campeonato así es como tan solo levantan los puños sin símbolo de victoria y se está llevando ese campeonato lo defendió bastante bien creo que si a una fiesta una fiesta después de aquí pues que se vayan a hacer una fiesta después que acaba de retener ese campeonato el mismo magnum y que más ya tenemos chambelán apaleado para el mismo magnum y nada más y menos pues ahí estamos viendo como el mismo siris le va a dar la mano al mismo magnum parece que aquí ha terminado aquí no hay rencor para ninguno de luchadores y creo que estamos viendo el profesionalismo que se debe de hacer así como siris lo está dando esta misma noche la mano hacia su mismo oponente ahí estamos viendo o bueno bueno así que podemos hacer dos años solamente se quedó viendo pero rápidamente así es como tan solo se acaba de finalizar esta lucha pero esperen a tan solo estamos iniciando estamos arrancando en un instante más vamos a pasar con más luchas y creo que sí aquí estamos pasando hace dos años vimos esta lucha de recuerdo antes de iniciar a la lucha superestelar que tenemos esta misma noche aero boy en contra de willy banderas aero stream tendremos esta lucha de recuerdo ahí vemos el ingreso del mismo kitán y neptuno y los luchadores que faltan en dtu en la luna verde ahora sí que ya estoy este evento fue hace más de dos años estamos hablando que aún todavía no estaba este tema del cobis de pues ustedes saben de este famosísimo virus y afortunadamente vamos a revivir una lucha bastante fenomenal una lucha fenomenal ahí vemos el ingreso el ingreso del mismo dragón ancestral y que más darius que estén ingresando también y también este luchador desde la ciudad de méxico llega aquí este joven talento que viene ahora sí por parte de la empresa de la dtu y también llega el mundo golden fly ahí estamos viendo golden fly ingresando al cuadrilátero pero así es como tan solo estamos arrancando estamos iniciando qué bonitos recuerdos qué bonita sensación poder observar ver esto una vez más yo creo que sí vamos inmediatamente como neptuno trate de invadir al mismo golden fly inmediatamente ahí busca entre las mismas cuerdas latigazo al señor neptuno tremendo juego de cuerda el dominio para ambos luchadores es excelente así neptuno y también golden fly se pone en condición de impresionar a su oponente ya lo vemos una vez más así es como tan solo continúan las acciones arriba el cuadrilátero vemos golden fly como tan solo está mareando a su oponente rápidamente va ahí estamos viendo en pantalla que lo está llevando de esquina a esquina tan solo le da con ese saque de bandera tremenda equivocación porque tan solo golden fly aprovecha la oportunidad le da un raquetazo en todo el pecho y va a salir con esa con ese enganche claro que sí el no darios ha llegado con todo hasta free danger free danger que trae pues una vestimenta totalmente azul y el no darios que trae pues el fuego en su misma vestimenta el dominio entre dos hombres del estado de méxico y ahora sí el no darios acaba de impresionar con excelente equilibrio y el balance que estamos viendo de darios en contra de así es como tan solo continuamos con la lucha muy buen host daniels ahí estamos viendo que está dando con ese inicio con ese juego de cuerdas y creo que sí el mismo kitán que viene portando los colores mexicanos hacia el mismo dragón ancestral con los colores rositas parece que le encantan los colores tremenda hot slim del mismo dragón ancestral ahora sí kitán trata de llevar a su oponente kitán ahora sí trijeras para el mismo dragón ancestral ahí estamos viendo como tan solo kitán le está sorprendiendo rápidamente y vemos en una vez más al mismo golden el mismo golden fly ingresando al cuadrilátero que me está llamando mucho la atención que también está utilizando los colores de la de la bandera mexicana sí ahora sí creo que ambos se pusieron de acuerdo así sí así es kitán club ahí estamos viendo cómo lo acaban de sacar el cuadrilátero al mismo kitán ahí estamos viendo que lo está sorprendiendo lo tiene al parecer se deslizan las espaldas le da con ese cabezazo el mismo neptuno ahora sí busca la patada de cabrito ahora sí viene con todo neptuno embarcando ahora sí la firma final así el mismo golden fly patada de cabrito ahora sí dominando muy bien ahora sí creo que el mismo neptuno se va a hacer sorprendido por el mismo luchador que está llegando ahora sí es el mismo golden fly patada de cabrito domino ahora sí lo lleva con tremendo tenazas durantemente la cabeza pero hacia el nuevo neptuno no se deja dominar por golden fly patada de cabrito una vez más busco una vez más pero creo que el golden fly lo acaba de impresionar lo acaba de impresionar ahora el nuevo neptuno busca ese balance después de las planas hacia la luna inicia el control que dice 1-2 pero nada tan solo esta lucha apenas está iniciando jos daniels ahora sí que estamos viendo como el mismo neptuno al parecer le dio este saque de bandera pero se confió se confió bastante no se lo esperaba y el mismo flit danger está buscando ahora oye que está haciendo así es como tan solo flit danger lo acaba de esquivar se acaba de escapar de su oponente lo recibe con esa patada base a las cuerdas para utilizar las cuerdas a su favor lo recibe con esas tijeras flit danger así es como tan solo continúa la lucha hacia el mismo darius darius al parecer está dominando está bastante tranquilo bastante sereno se da con esa mortal hacia atrás rápidamente raquetazo que lo acaba de conectar en todo el pecho así es como tan solo está pidiendo que otra claro que sí otra otra quiere otra se la vamos a dar va a utilizar las cuerdas camina hacia ellas y lo sorprende con ese enganche sacándolo del cuadrilátero rápidamente mi banjos daniels tan solo lo acaba de depositar en el centro del cuadrilátero viene tremenda combinación y ve nomás como tan solo lo están culminando oye que más creo que estamos viendo excelente lucha que nos están dando estos luchadores el mismo neptuno se resiste sobre la lucha que estamos viendo ahora sí dragón ancestral busca ahora sí quitan con esas tijeras tremenda filomena que lo acaba de conectar quitan ahora viene con patada de cabrito ahora sí creo que se ha quedado tambaleado de tantos golpes que está recibiendo el mismo dragón ancestral pero viene el rodillazo que ha castigado duramente y ahora sí los mismos luchadores de de tulancingo de esto de méxico el mismo darius y el mismo friend daniel no han ingresado en esta lucha no no claro que no ahora sí que lo hemos visto bastante muy pocas veces pero venga hoy por hoy vamos a disfrutar ahí estamos viendo el mismo golden darius que se encuentra del otro lado del cuadrilátero utiliza el cajón ve nomás como lo acaba de dar esas patadas en todo el pecho sí creo que sí creo que ahora sí lo están preparando para ese tendedero pero viene el golden fly ahora sí lo lleva ahí el castigo durante la espalda pero darius en ese momento tenía 16 años estamos viendo como el mismo de tulancingo se avienta con esas tremendas lanzas a que te cana pero vamos a ver inmediatamente cómo viene el dragón ancestral con tremenda patada de cabrito dominando muy bien dragón ancestral de ahora sí lo lleva con alas de ángel hacia el castigo para darius lo lleva hacia la lona y ahora sí esto puede terminar muy rápidamente israel bala porque la lucha es emocionadamente y ahí estamos viendo como neptuno está ingresando está levantando con este estilo de bomberos al más el mismo dragón ancestral lo acaba de depositar ahí en el centro del cuadrilátero inicia el control que dice 1 2 pero nada porque tan solo estamos viendo que acaba de ser interrumpido estamos viendo como neptuno se está defendiendo ante las acciones pero ve nomás como neptuno acaba de ser ahora sí que se le movieron todo el piso wow y ahora si flan danger está agarrando el adrenalina y la energía para enfrentar al mismo darius a este luchador tulancingo vamos a ver inmediatamente cómo viene darius brincando exponentemente el tdt ese tdt que lo acaba de sepultar en la cabeza en la misma lona y creo que vamos a ver darius en contra de quitar ahora sí lo acaba de castigar con tremenda hotline en la cabeza quitan club viene volando lo lleva con derechado duramente en la cabeza ahí estamos viendo a quitana ahora sí que lo acaba de ser sorprendido el mismo el mismo golden fly rápidamente sale sale lleva con esas tijeras tremendo movimiento así es como tan solo continúan las acciones al parecer está perdiendo permiso para volar sale con este top entre la segunda y tercera el público solamente se mueve así estamos viendo lo que sale tope con hilo tope con hilo el mismo darius se está preparando este muchacho que viene desde la ciudad de méxico así es como tan solo lo sorprende con esas patadas en cascada van a volar van a volar así es como tan solo se están preparando jostanes y sale sale permiso concedido a salir muchachos con ese estilo de tornillo pero mire nomás lo que ha sucedido dario está tomando la ventaja ahora sí el mismo darius está tratando de de incorporarse en esta lucha vamos a ver qué lan se va a preparar el mismo darius para lo que va a suceder en esta lucha pero vamos a ver inmediatamente está agarrando vuelo el mismo darius y que mortal hacia adelante se acaba de aventar querido real bala vamos inmediatamente a lo sucedido al delante del cuadrilátero el mismo golden fly lo lleva hacia la lona al mismo quitar y creo que estamos viendo ahora sí la lucha muy rápida ambos luchadores de la lona verde de dtu buscando esa mortal hacia adelante y ahora darius está buscando algo pero que está sucediendo está enloquecido golden fly mira nomás wow wow que es lo que estamos viendo también el mismo darius que se lo acaba de sorprender con esos mortales adelante 1 2 dice 3 ahí lo tienen aquí están viendo se acabó se acabó señores y señores se acaba de acabar pero me dejaron con un buen sabor de boca estos luchadores el mismo darius y black golden esperemos verlos más adelante en este 2022 así lo veamos ver en el 2017 2017 así señores al mismo darius y black golden en la lona verde de dtu antes de la pandemia pues bueno ahora sí que los recuerdos quedan fue un bonito un bonito recuerdo revivir todo esto y tan solo va a quedar pues ahora sí que para la posteridad creo que si estamos a punto de llegar pues a la lucha super estelar que tendremos esta misma noche el mismo aero boy un luchador que ha sido junto con los compadres violento jack y que más un aero extreme que ha tenido una larga rivalidad con el mismo willy banderas y ahí vamos a tener también al ex campeón willy banderas el master champion en su momento y aquí vemos el ingreso el mismo aero extreme estamos viendo willy banderas ingresando al cuadrilátero pasando por los pasillos de la misma arena portando con ese flow con esa candela como siempre solamente el público solamente se encuentra pues bastante hypeado viendo al mismo willy banderas ingresando al cuadrilátero es lo que sí ese willy banderas que parece que se la trae con todos los aficionados parece que están cantándole el nombre que está aportando pero vamos inmediatamente a ver cómo está llegando este luchador que ha viajado en japón ha estado hasta en el mismo consejo mundial de lucha libre en su momento este luchador que expuso su campeonato a ese mismo campeón en su momento el mismo fénix y estamos viendo cómo está llegando el mismo aero boy después de tanto tiempo a una arena roberto paz que no se parecía este luchador y vamos a ver inmediatamente cómo estamos llegando a esta lucha y que más vamos a ver inmediatamente cómo están regresando los movimientos entre el mismo aero extreme willy banderas y el mismo aero boy vamos a ver cómo está dominando los movimientos de llaveo contra llaveo los acaba de eliminar acaba de romper los candados banderas derriba al nuevo aero boy y así vemos en las espaldas planas también del mismo aero extreme vamos a ver cómo lo busca con pacatito hacia la lona el mismo aero boy y hace lo mismo también israel barrera vamos a ver cómo lo está también haciendo tremenda filomena lo conecta lo retiene una vez más con ese tremendo requetazo brinca por encima de su oponente lucha fenomenal que estamos viendo entre estos tres hombres triple amenaza ahí estamos viendo a los años como tan solo le están se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo para el mismo aero boy ahí estamos viendo aero extreme el mismo willy banderas que lo están castigando al parecer quien está impartiendo la justicia es el mismo árabe y creo que si es el mismo árabe el referee que está atento a todo pero vamos a ver cómo aero boy toma pues el dominio de ambos hombres ahí lo lleva al nuevo aero extreme willy banderas tremendo enganche para el mismo banderas aero extreme hace lo mismo creo que banderas se está un poquito contrapeando pero vemos cómo aero boy busca las espaldas planas también busca para el mismo aero extreme lo retiene con esa patada y ambos parece que se conoce muy bien en la verdad sí 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 ahora sí que estamos viendo como el público está aplaudiendo está aplaudiendo de felicidad como están viviendo están viendo esta lucha y rápidamente muy bajos danes tan solo se están viendo las máscaras los rostros y al parecer están teniendo una discusión arriba al cuadrilátero que es la que es lo que está pasando están deteniendo una discusión el mismo banderas igual y banderas aero extreme y vamos a ver que aero boy se acaba de meter en una discusión entre ambos luchadores que de tanto tiempo que se conoce pero vamos a ver cómo bloquea esa patada aero boy vamos a ver cómo lo lleva de esquina a esquina de costa a costa saca eliminación tremenda patada blanca para el mismo aero boy busca inmediatamente el enganche aero extreme para aero boy vamos a ver inmediatamente que va a suceder se tamaleó un poquito terminó banquito que acaba de ser banderas para aero extreme ahí estamos viendo como ahora sí se pusieron de acuerdo incluso no me dejarás mentir se parecen un tanto la misma vestimenta del willy banderas de aero stream y de pelones que quedaron sin cabellera hacia el unante extreme hacia el mismo cañonero pero vamos a ver cómo el juego cuerda perfectamente entre el mismo aero extreme lo lleva con tijerasios hacia el mismo banderas se pone con un gato en guayelátero banderas en aero extreme wow vuelve a dominar una vez más banderas hacia aero extreme vamos a ver que esos hombres se han convertido pues los luchadores excelentes en enfrentarse en la lucha más deseada con muchos aficionados en guajara jalisco vamos a ver cómo lo derriba aero boy y el lance es para el mismo no voy a hacer el fin menos más jos daniels como tan solo aero boy sale con segundo vuelo entre la segunda y tercera pasa pasa de un lado al otro para irse directamente hacia el mismo willy banderas lo toma e ingresa al cuadrilátero tan solo lo estaba buscando qué es lo que está pasando porque aero boy está poniendo contra los dos willy banderas al parecer no está teniendo ninguna oportunidad espera porque tan solo no lo quería sorprender con esa casita sino que también lo quería continuar castigando es un hombre que enloquece mucho el mismo aero boy un hombre que sabe manejar los estilos strong style y el estilo híbrido también ha estado en japón en diferentes exponentes de campeonatos y así aero extreme la cara de tener con esa patada duramente en la cabeza hacia el mismo aero boy pero vamos a ver cómo este luchador extreme ahora sí lo lleva con ese tremendo gol paso ahora sí durante mente raquetazo para aero extreme el hombre aero boy el hombre que se tapó el rostro con una nueva máscara con un nuevo diseño ahora sí el puente olímpico de aero fin para aero boy ahí estamos viendo como tan solo lo acaba de interrumpir esos luchadores que apenas estamos iniciando apenas estamos arrancando vamos a ver quién será el próximo campeón quién va a ganar quién va a perder pues ahora sí que no lo sabemos quédense con nosotros aquí en lucha libres el 11 para que ustedes puedan averiguar qué es lo que sucedió y madre mía el palanque antebrazo que está aplicando banderas madre mía que vamos a ver qué va a suceder sobre esta lucha resiste presión a candado banderas al mismo aero extreme pero aero boy no sale contento de esta lucha el luchador que se proclamó en su momento junto con violento ya los compadres vamos a ver ahora sí juan santiago arambula un gran saludo y un abrazo también que nos acompaña en transmisión rayito en el lujo que también nos acompaña gracias por estar con nosotros a través del chat en vivo al dios o comentar desde qué lugar usted nos está viendo detrás de la pantalla de su teléfono o su aparato que está cambiando en esta transmisión muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando que se encuentran aquí en la lucha super estelar ahí estamos viendo como willy banderas se está recuperando después de hace unos instantes toma las las mismas cuerdas todo impulso para sorprender con esas con esas patadas pero bueno más como tan solo lo está sacando al cuadrilátero willy banderas se acaba de equivocar así como tan solo aero boy toma lo lo toma de los pies lo jala con banderas con ese tope con hilo fenomenal lo que acabamos de ver ahora sí retumbó la arena con tremendo mortal que se lanzó el mido banderas hacia los dos oponentes que se encontraban debajo el cuadrilátero y vamos a ver qué conclusión va a terminar ahora sí cómo va a culminar pues esta lucha que estamos viendo de estos tres ídolos de guajara jalisco un banderas que en su momento lo vimos con los guanatos por en su momento un aero string que pertenece a la dinastía delgadillo un aero boy que ha sido proclamado en la lucha extrema y también lo hemos visto en la zona en detrás y también por parte de dte hubo ahí estamos viendo a jos daniels como tan solo se están subiendo al cuadrilátero una vez más lo está posicionando ahí en el esquinero para poder pasarlo de esquina a esquina de costa a costa lo recibe al parecer aero boy lo está preparando lo quiere recibir una vez más pero se defiende con los piernas se defienden con los pies rápidamente aero boy lo recibe con esa patada en todo el rostro en la patada en todo rostro vamos a ver inmediatamente cómo continúa el mismo aero boy con la con las masacres que estamos viendo y ahora sí banderas lo lleva arriba del cuadrilátero arriba de dinero va a buscar algo fenomenal creo que aero stream es el prejuicio de que bandera no puede terminar con su movimiento especial de esta noche vamos a ver cómo está buscando qué está sucediendo tremendo tremendo jos daniels ahora sí que estamos viendo como esta combinación 1 2 y nada porque ahora así que el mismo aero stream se acaba de resistir también guil y banderas esto no se puede acabar así de fácil no se puede terminar así de fácil es una realidad que llevan desde el tiempo atrás estos tres hombres vamos a ver cómo busca entre las mismas cuerdas aero boy vamos a ver inmediatamente cómo lo retiene aero stream tremendo tdt para aero stream ahora sí banderas tratando de culminar está tratando de incorporarse busca esquiva el golpe de banderas tremenda patada blanca han quedado ambos hombres que está enloquecido el mismo aero boy así estamos viendo aero boy como lo acaba de preparar aplaude varias veces para indicar que los va a castigar que está pasando jos dan es ahora sí que a los dos a los dos los está sorprendiendo con estilo de cangrejo ve nomás con esa variante que si se riendo no se rinde los dos no se están rindiendo en ningún momento pero bueno más ahora sí que aero boy podrá ser muy muy fuerte pero ahora sí que esa fuerza se le acabó esa fuerza de la cabo creo que ha demostrado que puede ambos cuerpos mover el mismo aero boy y ahora sí el luchador que lo vimos en su momento también en la nucalpa pero vamos a ver esas estacas no pudo vertical pero busca con esa filomena ahora sí así el mismo aero boy se han quedado aero stream y banderas solos busco una vez más este tremendo te detensa la lona con giro al mismo banderas y el control de tres esto va a terminar uno dos ahí está tres número tres ahora sí que no 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 yo comprendo ahí ya estamos viendo como como se está llevando la victoria esta noche ahí vemos cómo se ha llevado la victoria y creía que lo iba a votar el nuevo aero stream pero ahí vemos cómo ha ganado la triple amenaza el mismo banderas hacia el mismo aero stream vamos a ver qué va a suceder creo que aero boy se ha quedado desagustiado después de lo sucedido creo que no sabe qué va a suceder pero banderas sigue golpeando al mismo aero stream y este hombre bandera le está diciendo súbete al mismo aero boy y ahora sí vamos a ver qué va a suceder creo que la gente se ha quedado inéditamente hacia la lucha y el público está gritando banderas banderas está escuchando a la afición claro que sí josáñez pues anteriormente ya habíamos visto pues esta rivalidad no entre willy banderas y aero stream y pues ahora sí que al parecer quieren compartir unas palabras ahí estamos viendo willy banderas que va directamente hacia el micrófono vamos a borrar silencio para escuchar yo aero boy aero stream aero cabrones yo me quedo muy a gusto y aquí yo fui el que gané pero la gente no se queda conforme necesitan y quieren y piden una revancha si eres muy gallo si eres muy bravo tengo rato que perdí mi cinturón es que quiero lo nuevo te reto por tu campeonato wey los campeonatos son para exponerse así es que aceptas o tienes miedo aero boy aero boy aero boy aero boy aero boy uy uy entonces Entonces, ¿qué dices, hermano? ¡Un rabal! 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 Ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que va a pasar porque creo que conclusión de palabras, Airovoy parece que tiene algunas palabras que agregar, vamos a escuchar al mismo Airovoy. La gente quiere una lucha más, una caída más, o no sé qué pedo Venga vamos a dársela, que te metiste cabrón, ya lo estamos partiendo la madre Venga, ¿quieren una lucha más? Vamos a dar el gusto cabrón Como quieras Que me quede entendido que a mí no me ganaste cabrón Le ganaste al invitado que está allá atrás Pero, pero, extreme, si te quieres unir a la fiesta, eres bienvenido ¿Por qué no? Tu cabellera No, no mames, espérense Los dos están bien pinches calvos, no mames Yo tengo una máscara y un chingo de campeonatos en mi casa para exponer ¿Ustedes qué tienen? No mames, maligas, babosadas ¿eso qué es? Dile al chino que te preste tantito cabello Venga Solo porque esta afición es conocedora Yo sé que esos güeyes y que toda la gente que está aquí son conocedores Yo voy a venir la próxima vez a exponer mi título Ustedes se van a poner en juego, la gente los escucha ¡Súbete! 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 Escuchamos las palabras del mismo Aero Boy Parece que Willy Banderas estaba diciendo ¿Quién quiere una oportunidad por el campeonato que tiene Aero Boy? Creo que vamos a ver inmediatamente una triple amenaza Están agregando a esos luchadores El mismo Aero Boy Vamos a escuchar Ahorita que se cae de Chava ¡Cállate Chava! Ahorita que se cae de Chava ¡Chava! ¡La sierra de Chava! ¡No pudo todos los limones! ¡Ahí voy! ¡Eh Willy! ¡No pudo que se quite! 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 ¡Parece que estás viendo palabras de Shiro Dragon! ¡Que va a agregar una revancha de esta lucha para este mismo sábado! ¡Ahora sí estamos viendo cómo ambos luchadores se están raqueteando! ¡Parece que sale de salida de control! ¡Ahí estamos viendo quién quiere ser mejor que otro! ¡Están viendo duramente cómo se raquetea Israel Bala! ¡Ahí estamos viendo duelo de raquetazos! ¡Se acaban de quitar las playeras! ¡Pos Daniels! ¡Ahí estamos viendo que están listos! ¡Así es como tan solo se están pasando! ¡Toma y daca! ¡Toma y daca! ¡Así es como lo recibe! ¡Continúa! ¡Le da! ¡Se lo acaba de regresar! ¡Acaba de cambiar la sintonía! ¡Vamos rápidamente! ¡Da otro y otro! ¡Y al parecer estos muchachos no se cansan! ¡Oye ya está apartada la lucha! ¡Entre el mismo Aeroboy, el campeón! ¡Y el mismo retador William Anderas! ¡Por el campeonato crucero del mismo Black Max Lucha Libre! ¡Este mismo sábado 5 de febrero, 7 de la noche! Así que recuérdenlo, pero al parecer vamos a escuchar! ¡Conozco! 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 ¡Lucha, lucha y lucha! ¡Lucha, lucha! ¡El amor no cuide! ¡Lucha, lucha! Pero, lucha, el perro ¡Kanare más gana todos los campanitos felices! ¡De los cuatro, uno! ¡Kanare más que lucha! ¡oulder mal y luto! ¡El que quiera! ¡Para el día de su amor! ¡Encrate todo en su fuerza! ¡Ey! ¡Vívale, chaval! ¡Vívale! ¡Yo le pido! ¡Yo le pido! ¡Me lo pido! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!